bienvenidos a mi canal les saluda lura el día de hoy les estaré mostrando lo que es el nuevo circular para la farmacia de walgreens estas ofertas van a comenzar el día 23 de mayo y se van a terminar el día 29 de mayo si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte es completamente gratis y también le quiero dar las gracias a la persona que nos comparte estas fotografías ahora sí vamos a ver qué ofertas tendremos aquí en lo que la página principal tenemos especial en sodas es el de 12 latas van a estar a tres paquetes por 10.99 tenemos también lo que es el arizona esos van a estar a 1.99 cada uno pero es el galón grande también encontramos aquí esta oferta nuevamente compra la cantidad de tres productos y vas a recibir un register rewards de cinco están calificando distintos ustedes tienen que checar pues qué productos están calificando y aquí también tengan cuidado con esta oferta ya que tenemos esta promoción en lo que son los protectores solares de neutrógena estos están dentro de otra oferta aparte van a estar a 9.99 cada uno y aparte de eso dentro de una oferta que dice gasta la cantidad de 20 y vas a recibir cinco dólares en Walgreens cash aquí si ustedes quieren hacer esta oferta que les está pidiendo gastar la cantidad de 20 para recibir los cinco dólares en Walgreens cash entonces va a estar súper bien ya que aparte de eso van a estar recibiendo lo que son el register rewards de cinco por esta oferta solamente que si la quieren unir no van a poder pagar con Walgreens cash para que estén recibiendo los cinco dólares en Walgreens cash por la oferta de los neutrógena entonces pues esta oferta al parecer pinta bien también dentro de esta oferta van a estar incluido lo que son los protectores solares de Cooperton esos van a estar a dos por 16 dólares y aquí nos dice que vamos a tener cupones en aplicación dentro de esta oferta también estará lo que son los body wash de Allspice esos van a estar a dos por 12 dólares también estarán productos dentales de Cress y de Oralbee esos van a estar a tres dólares aparte de eso nos dice que en la aplicación vamos a tener cupón de tres de descuento en la compra de dos estarán incluidos también lo que son los pañales de Huggies y los pull ups esos van a estar a dos paquetes por 18 dólares tenemos aquí especial en lo que es el papel higiénico de Charmin papel tolla de Bounty también tenemos lo que es el gain esos van a estar a 9.99 cada uno compra la cantidad de dos y vas a recibir un register rewards de cuatro entonces también aquí si tienen cupones digitales para el Charmin esta oferta también les puede quedar buena encontramos lo que es el detergente de All y el Snuggle esos van a estar a 2.88 y aquí nos dice que vamos a tener cupón de un dólar quedando por 1.88 encontramos por aquí los productos de la marca de número 7 van a estar Bogo compra uno el segundo te queda a mitad de precio tenemos vitaminas que van a estar también en especial encontramos lo que son los cosméticos de Almay y de Revlon van a estar Bogo compra uno y el segundo te queda a mitad de precio tenemos aquí productos de aveno y neutrógena que van a estar Bogo compra uno y el segundo te queda a mitad de precio encontramos más medicamentos que van a estar Bogo compra uno y el segundo te queda a mitad de precio tenemos por aquí lo que son los protectores solares de banana boot y aquí también están los Hawaiian esos van a estar Bogo compra uno el segundo te queda a mitad de precio y aparte de eso nos dice que vamos a tener cupón en la aplicación por aquí tenemos algunas bebidas que van a estar también en especial encontramos por aquí lo que es la carne molida va a estar a 2.99 lo que es la de una libra tenemos la mayonesa 3.49 encontramos lo que es el tocino este es de una libra va a estar a 2 por 10 dólares tenemos también aquí estos otros alimentos hay salchichas lata de frijol está la cápsula mostaza los pepinillos van a estar a compra uno y uno te queda completamente gratis tenemos por aquí lo que es el Gatorade esos van a estar a 3 a 2 por 3.50 perdón tenemos también aquí lo que son los platos desechables que son de la marca de Walgreens van a estar Bogo compra uno y el segundo te queda la mitad de precio encontramos por aquí lo que son cajas de cereal a 1 dólar con 99 centavos tenemos también aquí los cereales de Kellogg's y la avena a 3.49 cada uno tenemos aquí latitas de atún a 79 centavos encontramos las sopas de Campbell's a 2 por 2 dólares y por aquí tenemos más especiales en comida también tenemos algunos snacks que son de la marca de Walgreens que también van a estar en especial tenemos por aquí más tenemos lo que son los cacahuates a 1.99 encontramos algunos dulces también por aquí continuamos con más dulces también tienen lo que son galletas están estas de chips ahoy esas van a estar a 2.99 cada una encuentran aquí estas otras galletas que son de la marca de Walgreens a 1 dólar cada paquetito más dulces que van a estar en especial pero pues aquí no nos están regresando nada tenemos aquí las bolsas que son de la marca de Walgreens esas van a estar Bogo compra una y la segunda te queda gratis encontramos el detergente de Purex compra uno y uno te queda completamente gratis tenemos por aquí el detergente de Tide esos son los grandes van a estar a 11.99 pero tampoco nos están regresando nada tenemos por aquí también lo que son los conitos aromatizantes de Renucid esos van a estar a 89 centavos cada uno y aquí nos dice que vamos a tener un cupón de compra cuatro y dos te quedan completamente gratis tenemos por aquí baterías a 8.99 encontramos más baterías que van a estar Bogo compra una y la segunda te queda completamente gratis por aquí tenemos especial en shampoo tenemos lo que son los pantene esos van a estar a 3 por 12 dólares y aquí nos dice que vamos a tener cupón en la aplicación de 3 de descuento en la compra de 3 aparte de eso compra la cantidad de 3 y vas a recibir un register rewards de 3 encontramos especial en los productos de Shea Monster esta oferta nos dice gasta la cantidad de 25 dólares y vas a estar recibiendo 10 dólares en Walgreens Cash tenemos lo que son los Nexus estos van a estar en especial a gasta la cantidad de 10 y vas a recibir 10 dólares en Walgreens Cash encontramos también aquí especial en lo que son los 3M esta oferta nos dice gasta la cantidad de 25 dólares y vas a estar recibiendo 5 dólares en Walgreens Cash tenemos aquí estos productos de Gold Bond esta oferta nos dice que van a estar a compra uno el segundo te queda a mitad de precio y si compras la cantidad de 2 vas a estar recibiendo 2 dólares en Walgreens Cash tenemos también por aquí oferta en lo que son estos productos de Gillette que son los repuestos aquí nos dice que vamos a tener cupón de 3 aparte de eso compra uno y vas a recibir un register rewards de 5 encontramos al lado oferta en estos otros rastrillos que son de Gillette y Venus a 9.99 compra uno y vas a recibir un register rewards de 4 tenemos también aquí en los protectores solares de Avino esos van a estar bogo compra uno el segundo te queda a mitad de precio gasta 20 y vas a recibir 5 dólares en Walgreens Cash tenemos aquí los rastrillos que son de Venus a 7.99 compra uno vas a recibir un register rewards de 3 encontramos esta variedad de Gillette eso dice que si gastas la cantidad de 20 vas a recibir 10 dólares en Walgreens Cash tenemos también aquí especial en lo que son los productos de Dove y de Degree que son los desodorantes esa oferta nos dice gasta la cantidad de 20 y vas a recibir 5 dólares en Walgreens Cash tenemos especial en lo que son los pañales de Pampers esos van a estar a 2 por 18 dólares compra la cantidad de 2 y vas a recibir un register rewards de 4 encontramos aquí especial en pasta dental de colgate van a estar a 3.99 compra 2 y vas a recibir a 4 dólares en Walgreens Cash tenemos aquí también esta otra oferta compra la cantidad de 3 productos y vas a estar recibiendo 5 dólares en Walgreens Cash encuentran distintos productos hay productos dentales de Cress tenemos los productos que son de Natip tenemos también pasta dental de Cress cepillo dental de Oral-B a 4 dólares tenemos por aquí también calificando lo que son estos productos de Secret y de Allspice esos van a estar a 7.99 tenemos también lo que son los shampoos de Herbal Essence van a estar a 2 por 12 dólares estarán calificando también lo que es el Downy productos de Unstopobos y también productos de Bounce esos van a estar a 4.99 cada uno también tenemos por aquí lo que son los productos femeninos de Tampax y de Always aparte de eso van a estar a compra uno y el segundo te queda a mitad de precio por aquí tenemos medicamentos tenemos estos medicamentos para las alergias que son de la marca de Walgreens a 14.99 compra 2 y vas a recibir un Register Rewards de 5 dólares el Flonaz también va a estar en especial a 25.99 compra la cantidad de 2 y vas a recibir un Register Rewards de 5 tenemos también aquí estos medicamentos que son de la marca de Walgreens van a estar bogo compra uno el segundo te queda a mitad de precio gasta la cantidad de 10 no se alcanza a distinguir muy bien pero vas a estar recibiendo un Register Rewards de 3 y pues aquí hemos llegado al final de circular para la siguiente semana de Walgreens vamos a tener algunas ofertas buenas entre ellas pues lo que es el papel higiénico de Charmin ya saben que muchas personas tienen cupones que son buenos entonces quizás los puedan aprovechar muchísimas gracias por todo su apoyo si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego